Este es El Informe con Alicia Ortega. En 2004 yo compré terreno aquí en las terrenas que yo vendí hace tres años. Con este dinero yo hice una casa por mi familia y me quedaba con un chin de dinero. Frank Bullock también había vendido en Francia su negocio de impresoras que fabricaba piezas en 3D y al mismo tiempo distribuía este tipo de equipos. Atrás quedaron incluso los años en que se dedicó a la música. El plan era una especie de relanzamiento. Con mi mujer hablamos de qué vamos a hacer y decidimos ponerlo en esta compañía Calcorna. A finales de 2023 decidió invertir todos sus ahorros con la esperanza de que estos le generaran ganancias. Yo puse 2.860.000 pesos, lo único que me quedaba. La historia se repitió porque igualmente los pagos se detuvieron en el primer cuatrimestre de este año. Pagaba hasta el mes de abril y de una vez se paró la cosa. Entonces, como todo el mundo yo pregunté por qué. Ellos al principio estaban diciendo que era un problema de organización que se va a arreglar muy pronto. Un cliente nuestro en las terrenas se acercó a nosotros escandalizado viendo que había un esquema de defraudación piramidal que había afectado a algunos amigos de ellos, en lo que algunos incluso habían depositado o entregado todos sus ahorros. Se veían la preocupación de que ante el incumplimiento de las obligaciones de los supuestos deudores de las inversiones, entonces ellos no encontraban una manera en la que pudieran retornar sus fondos. El abogado Jorge Morilla ha asumido el caso de cinco extranjeros. Esta situación viene sucediendo desde hace ya bastantes meses. Dependiendo de los casos, hemos sabido casos de otros que tiene cerca del año y algo más también sucediendo, porque en estos fraudes piramidales las personas van entrando en diferentes momentos. Sus defendidos incluyen a cuatro rusos y una francesa. Describe a esta última comunidad como una de las más importantes en la provincia de Samaná. Los franceses eligen nuestro destino en las terrenas por ser un destino muy atractivo y que se acomoda mucho a sus necesidades. Entonces estas personas vienen con sus dineros luego de hacer una vida de trabajo para quizás poner un pequeño negocio y sustentar sus gastos aquí en el paraíso. Y luego entonces encuentran malhechores que definitivamente se apropian de manera indebida de sus dineros tras promesas ilusorias de beneficios. Este caso, dice el jurista, se destaca porque el hilo conductor es una extranjera. Esta es Silví Curdil. Es una persona que cuando esos extranjeros llegan, en un primer momento se hacía pasar por abogada. Ya tiene recientemente su licenciatura de derecho, según nuestras investigaciones. Y le vende entonces la idea de que las ayuda y les ayuda con los trámites de los papeles, les ayuda a hacer apertura de cuentas en banco. La comunidad francesa está como chiquita, entonces todo el mundo se conoce casi. Y yo tengo tres amigos que pusieron también dinero en esta compañía. Y además yo conocía un poco a la abogada porque ella hizo mi residencia, mis papeles y todo. Y yo pregunté si estaba bien, si funcionaba bien. Y hasta seis meses antes parecía que no había problema. Bullock asegura que ha intentado comunicarse con la compañía, pero la respuesta siempre es la misma. Hasta el mes de julio, el señor Roosevelt Calderón enviaba mensaje diciendo, no se preocupen que este día o el día de mañana se va a pagar, usted va a tener una respuesta y siempre era así. No sé por qué, pero era mentira, era palabra mentira, porque nunca vino el dinero. El informe tampoco tuvo suerte a la hora de comunicarse con Calderón Guerrero, llamando a un número de teléfono que cuenta con el nombre de la empresa en el perfil. Tampoco fue posible contactar a Kurdil en su oficina de abogados. Vía telefónica no accedió a una entrevista. A Bullock le cuesta trabajo creer que su compatriota fue quien lo involucró. Hay veces yo hablo con la abogada para decir, pero ella parece muy desorganizada, tú sabes, en su cabeza, porque ella no sabe qué pensar realmente, porque parece que ella al principio creía mucho en el señor Calderón. Y ahora se da cuenta que sí, hay un problema. Ella se ganaba la confianza de estas personas y luego entonces le mostraba la oportunidad de inversión, diciéndole incluso que ella era inversionista en esto. Esta persona recibía los fondos en sus propias cuentas, firmaba papeles supuestamente en representación de otras personas, como es el caso del señor Rolf del Calderón y dos empresas más. Esas dos empresas son Calcord, recuerden de Calderón Guerrero, y Martínez Cuccini, la madre fallecida de Silvi Kurdil Cuccini. Es la misma Kurdil que aparece como gestora de Calcord en los registros de ONAPI. La segunda compañía es Colnem, la que aparece en los certificados de inversión de la señora Requena. Colnem es la oficina jurídica en la que, según ONAPI, Kurdil es titular. Sin embargo, en el registro mercantil aparecen Calderón, Kurdil y su madre. En breve. Es un solo patrón. Es la promesa del pago de mejores intereses. Que descubrieron clientes y abogados a través de redes sociales. Más de 21 millones. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme arroba noticias s y n punto com o llámenos al teléfono 809-535-8383. Continúe con el informe.